Déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. Ay, esto se van a matar. Ay, no se lleve fuera, viejito. Ay, viejito, por eso es fuera. Por eso es fuera. Déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. No lo haces porque el chaparrito no se Harán, de coche. Déjalo, mexicano, mexicano. Déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. No le da rip, que no le haya retireto. edge,ña, nué. Déjalo, mexicano, déjalo, mexicano. Déjalo, mexicano. ¿Qué del sol está sabroso? Déjalo, mexicano. eso es eso Darby, denle denle, 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 denle no se deje Darby, no se deje no se deje no se deje mexicano mexicano venga venga Darby, déjelo deje otro viejito, ya déjelo viejito venga Darby que le pasa que levanta conmigo que quiere venga venga que bonito y mire llegaba al cerco ahí me ganó la ventaja porque yo me manié en estos zacates no porque dijo la devanada si venían devanando yo lo llevaba aquí pero una de esas allí caía en ese hoy y este zacate mire ya no lo pude maletear aquí no y como dijo si yo le decía ya cortamos la hebra para que nos manearan yo era chiquitillo así lo agarraba maleteado pero aquí la canté yo pues si usted se le queda abajo y porque así viejito dejarse que es que mire esta con la mano así lo dejó con ese carmelito usted tenía que ponerle aquí si quiera la rodilla así no pues no la quiera ponerla porque bueno si pensé pero no pude pero otra vez me agarro con otro inguito le voy a practicar otra otra llave mire si es que así como la rodilla esta llave le pude llamar así para trato y todo pero no se lo pudo y tiene que haber eso las riñas a ver de la caña la caña no las pierde y creo que toda la de la caña si carmelito esta burlando esta burlando de mi o que no pataia con las dos no pues si yo puedo la llorba también y las dos con las dos manos pues si el dos tiene pero pataia con las dos yo como que esta queriendo burlar de mi carmelito no yo lo que si yo no pero ahorita tengo la sangre caliente ya venía rodando se mire y no hay nada si pero tu no sabes que a veces también puede tener puede tener sus canes viejito ahorita tengo la sangre caliente no me ando tocando así cuajito relajo conmigo se puede maletear también bien visto vete para acá que te va a levantar no no ah 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 no ¿Llál? ¿Llál? ¡Llámen, hit claro! ¡Llámen! ¡Llámen, hit claro! ¡Jabbarquei, se cómo enansar laiell�aza! ¿No te olvides de los salvadoreños? ¡Cajemos un capo! ¡Hijo de los mexicanos! ¡Miren los salvadoreños! ¡Miren los salvadoreños! ¡Puro salvadoreño, mira! ¡Bien! ¡Vaya viejito, te voy a dejar! Porque es por gusto, te tengo con gas. Solo llevarlos. Ven bien. ¿Cómo son los salvadoreños? ¿Viste? Viejito. ¿Vale? ¿Cómo son los salvadoreños? Te voy a dejar. Quédate, quédate. ¡Por favor! ¿Yo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te quieres pegar, viejo? Ya está muy bien, viejo. Un mal golpe este no puedo pegar y mala onda. Pero vamos a ver de nuevo, viejito. Pero vamos a ver de nuevo, viejito. ¿De la culpa? ¿Cómo se tomó la culpa? ¿Cómo se tomó la culpa? La deja ir a trabajar. Me traicionó, no me traicionó. No me traicionó. ¿Sabe qué es lo que? Usted no lo veo tan triste. No tengo que dar ni mostrándole a ningún comer frío. Yo sí, cuando aquella me hizo que... Ah, porque tengo un gran chillón. Lo que pasa es que yo quiero la cerilla y usted como que no le importa mucho. ¿Sabe qué es lo que...? Algo que le quería preguntar. Si usted sabe con quién me traicionó la Mariela. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no sé? No sabe. ¿Qué es lo que no sé? Un perro que ni yo sé tampoco. ¿No va pa' bien? ¿Y usted? ¿Qué están haciendo ahí pues? Unos burones, bajémoslo. Unos burones, unos hasta cocinen. Ahí están los chuchos latiendo. Vos Laura, andate pa' la casa. ¡Jule! ¡Váganse pa' acá! Sí, porque supuestamente ellos son burones. Y yo mismo otro. ¡Ay, ay, 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 ay! Laura, bajaste de este paro, te vas a caer. ¿Y qué han venido hablando? Ay, que no huyeron, pues. Váyanse, ve. No tienen que estar huyendo esta conversación de gente mayor. Ah, ¿a qué novio? 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 La verdad es que... ¿Lo conocen ustedes? Así es, sí. Vájense ya y pues vamos a platicar. Bájense pues. Si van a hablar algo, hablenlo bien. Vájense ya y pues vamos a platicar. ¿Pero cómo lo bajamos? ¿Cómo se atreparon? ¿Cómo se atreparon? No, pero como ya los acuerdan es usted. Por allá vaya a bajar usted, mire. Allá, mire. Si hay avientes, a ver si no cae el chocón, ¿no? Ay, si no hay barrio, andilla. Vengase, vengase. Quítate que yo puedo. Este fue un golpe bajo. ¡Ven! ¡Anda que no puede! Ay, pero ve, donde va la ardilla hay para ella. A la hora, ve. Ve, ve, ve. La ardilla no ve, déjela. No le va a ayudar. Ella la va a bajar. No le va a bajar. No le va a bajar. ¿Quién era fue? No sé cuál es el chocón. No le va a bajar. Hágase para acá. Como este trata. Vájate por aquí. Si usted me pudiera decir. ¿Está bueno? Si usted me pudiera decir quién, y él es. Si usted me pudiera decir quién, y él es. Ay, Dios. ¿Quién es? ¿Quién es, Laura? Es hombre, es hombre hermoso. No, ni él es hombre. No, no, ni él es hombre. No, ni él es hombre. Si ustedes me pudieran decir. ¿Quién es? Nosotros lo conocemos. Pero yo ya sí que ustedes lo conocen. Pero yo quiero que me digan. Díganle. ¿Es? Díganle. Ay. Ya ha comido. Ay. Como está churra. Comido churro. Lola, churro podrido amigo. Díganle por día. Mira, es un hombre alto Mira pues Vamos a buscarlo entonces, Darwin es Ah, pues no te dice No, pero no lo vas a dar Ah, pues dígale que Oye, pues es un hombre alto Yo no quiero que me den características de nada Yo quiero un hombre ¿Quién es? Es un hombre Es un hombre alto No muy alto Igualito, igualito, puro tablón No tiene nalgas ni nada Así Le están hablando como un descostillo también Es delgadito Largo, como que parezco este Y no sabe lo mejor Una barba bien bonita Vende por aquí así que le empieza Con su bigotillo Pero un bigote espeso No como el suyo Pero mira la barbita Si, es que es vergüenza A lo mejor volárselo como uno Va pues bicho Dígale partilla Y no creo que estoy contento también Que andan ahí juntos Tiene un hombre Es personita Yo quiero ir a hacerle una visita amistosa O sea, a platicar con él Nada más ¿Qué le vas a hacer, puro René? Después de la Cuando íbamos aquel día Quedó más bolos Quedó más bolos Va pues díganle Cipotes Vos Laura Decíle sin saber ¿Quién era? Un hombre Miren 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 Juan Miren Juan No me va a hacer que fuera mujer Porque el novio Díganlo ya pues Me van a decir un nombre O me van a estar dando las características Se llama Mauricio Mau Le dicen Mau Huichito de ser El carro roja La gatilla La Misha Esa de ser Mish Huichito de ser Pero no te vea como te has enojado Oh Mauricio Oye como yo no voy a ir a discutir de nada con él No voy a platicar a mi hijo también No se andaba quitando la Mariela Pues se besaban Se abrazaban ¿Quién no le hacía la cara? Y a de ver se acudió el petate Y a de ver se acudió el petate Y a de ver se acudió el petate Yo lo voy a acompañar Yo lo voy a acompañar Vamos a buscarlo Le vamos a pegar Una arrastrada Mirá verle Allá viene Pase hombre Puchica Qué fuerza lleva Pase hombre Pase 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 Ya, y que no éramos ahí a nosotros. ¿Ustedes qué quieren? ¿Para qué vienen? No, que estoy tranquila aquí. Y el gato. Y aquel gato, aquel gato volteado que estaba allá. ¿Qué lo ha hecho? Yo no sé quién es. Eder. Así se llama, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué nombre es más feo? ¿Cómo se llama? Eder. Eder, dice. Ustedes ni saben qué están hablando, bicho. Cuarto. ¿Será quién? El ojo de gato. ¡Miau! ¿Y por qué me preguntan a mí por él? ¿Y no usted es la novia? ¿Por qué sabe? Le gusta el gato. Yo no soy novia de él. ¿Y no va a creer que el día pasé a tomar agua? De la cara. Ella no estaba. Va a tomar agua. Tenía un puño de gato. Igualito los ojos de aquel estuardo. Ah, de gato. No se van a hacer. ¡Miau, miau! ¿Por qué no se van por otro lado? Mejor hermano, a mí tranquila. ¿Y todos van a venir para acá? Caceroleando, quizás estaban. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¿Y nos vamos a andar? A mí me pregunten por él. Yo no sé nada, ¿eh? ¿Y porque usted era la novia? ¡Sí! ¡Era! 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 De veras, es que, ¿cómo va a tener un novio siendo gato? No se hagan así, ustedes siempre hay un momento más inoportuno. ¿A qué vinieron? Digo yo, si me vieron triste, ¿por qué no pasaron allá de lejos de mí? No, no que vayan a molestar. ¡No, que nosotros pues le vamos a dejarle los ánimos! Pues sí. Los molestan nada más. Así es, ustedes se iban molestándolo aún. ¿Y si les voy a mostrar al gato, nos va a contentar? No. No quiero ver. ¿Y al...? ¡Tarra, tarra, 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 tarra. Ustedes son locos. Ah, ¿y a ese no? No. a la hora pregúntale por estuardo porque ella sabe dónde está para mojarlo al agua y se lo quitó y usted dijo que no lo dejé que fuera con él amarrado con una pita con un lazo para que no se le fuera que se lo quitara vayan a preguntarle a la holga por él pero no pregunten a mí déjenme tranquila y para qué lo voy a estar buscando que vaya si quiere va a buscar váyanse ustedes yo bien carito pues la verdad carito yo estoy para escucharla carito pero si no es algo importante pues me da también hay igual que yo pues no sé para mí de largo y llevo prisa pues y bueno pues dígame pues lo que me quieras decir va porque yo creo que usted y yo no tenemos mucho pues yo quiero hablar con usted porque pues yo sé que tal vez cometí un error y le dije cosas que lo hicieron sentir mal pero por eso estoy aquí para hablar con usted y tratemos de hablar las cosas ajá carito entonces ya le estoy entendiendo un poquito usted lo que quiere perfecto porque yo sé que yo pues como se dice porque yo sé que yo pues como se dice como se dice Gracias.